Esto fue un hecho bastante conocido, y viene, buena izquierda, ahora va a meter una entrada de izquierda bien potente. Bueno, se vio la entrada de izquierda. Hay una diferencia, ¿no? Entre la demostración... Ahí está, este es el gesto de quien tiró una buena zurda. Miren la pose de Aranda, que además es un tipo de metro noventa, creo, muy aguerrido, le tira al pobre periodista lo que habrá tenido ganas de tirarle a Moreno, con Moreno no se le ocurrió hacerlo. ¿Puede Mañeto, él, pagar un millón doscientos mil, un millón doscientos cincuenta mil, por la fiesta que le da a los magnates amigos de él que lo protegen y él protege, y hostigar de esta manera a un funcionario? ¿Puede hacerlo teniendo en cuenta estas causas de Mañeto? Mire si me dan la oportunidad un cubo, no de TN, de cualquier canal. Causas judiciales de Mañeto, papel, prensa, por supuesto, cuestión de lesa humanidad. Primera pregunta, ¿usted le decía a Gallino qué era lo que tenían que preguntarle bajo tortura a Lidia Papaleo? No, de ninguna manera. ¿Y qué iba a hacer en los mismos días en que investigaban, torturaban a Lidia Papaleo con el general que instruía la tortura? Preguntitas. Nunca lo voy a tener a Mañeto para hacerle las preguntas. Nunca lo va a tener un periodista que nosotros pongamos de nuestro programa. Este hombre, con esas causas, me faltó decir lavado de dinero, evasión, es decir, prontuario, no currículum. Este hombre, que no puede ser tomado por otros periodistas, tiene derecho en tanto dueño de un medio a perseguir y a hostigar a una persona para volverla loca con ese mensaje, con ese comentario de Durán Barba que ha dicho al adversario hay que volverlo loco si es necesario hasta provocándole el suicidio. ¿Es esto lo que busca Mañeto? ¿Una desgracia de alguien? Porque las peleas son peleas, son escaramuzas, pero a veces son peores. Va a ocurrir una desgracia, Mañeto. Si no para un poco la mano, empezó el año, cambió de año. ¿No puede cambiar usted un poquitito? 2003 a 2014, se mira en el espejo y dice, voy a ser un poco más humano, un poco más decente. Voy a hacer un periodismo que no abochorne la palabra... Ya está bien que usted no es periodista, Mañeto es contador, pero trabaja para una empresa periodística de real importancia. Lamento muchísimo haber tenido que hacer esta presentación. El programa podría, con el material que tenemos de la cena y del lugar, entre lo que nos reímos y lo patético que nos resulta, podría ser todo el programa este. Pero no nos va a ganar, Mañeto. Voy a darme el gusto de presentar a Julieta Camaño, mi compañera de todos los domingos, para decirnos quiénes están en el Twitter y de inmediato el programa que fuimos a hacer a Brasil. Muy buenas noches a todos ustedes que están ahí del otro lado, un año más, en bajada de línea. En nuestro Twitter, en arroba BDL, Víctor Hugo, tendremos tuiteando en vivo a Mundo Villa. Ellos son un colectivo periodístico villero. Y también estará con nosotros Ricardo Romero, el expolitólogo y colaborador de Miradas al Sur. Ya han tuiteado ambos, uno saludando. Y el otro dice, como politólogo, aprendí la diferencia en informar con opinar. Creo que lo de Río es una verdadera bajada de línea del grupo. Muchísimas gracias por todos estos tuits y los que seguirán durante todo bajada de línea en arroba BDL, Víctor Hugo. Lo tenía en el bolsillo, me había olvidado de mostrarlo, no sé con qué cámara. Este es el menú del restaurante Imperator, qué buen restaurante, ¿eh? Con 25 dólares se come muy rico. Este es el buffet especial, este es el papel de presentación de la gran cena de fin de año. Si verdaderamente se produjo una agresión, porque se contradicen algunas versiones. Lo que asegura alguien de Brasil es que un ojo amoratado que se ve es un cameraman que en medio de los pechazos y demás se lesiona. Yo no tengo por qué creer en eso. Y si se produjo realmente una agresión al periodista, si alguien no tuvo la paciencia que tuvo Echegaray, sobrellevando lo que ustedes acaban de ver, por supuesto que esto se repudia. Pero siempre que hay una agresión hay que mirar cuál es la primera de las agresiones, entendamos eso. Y la primera de las agresiones la comete este hombre absolutamente enloquecido, mandando a hacer ese tristísimo periodismo a jóvenes que están empezando y que por supuesto tienen que ir a hacer lo que se les pide. Y lo que se les pide es esa indignidad periodística, para volver loco a alguien, para ver si reacciona. Imposible saber, en el palabra contra palabra si ocurrió. Si sucedió como cualquier golpe, como cualquier ataque, ya no solamente por ser periodista. Si eran menos, por ejemplo, además de periodista, por supuesto que va todo el rechazo pertinente. Pero anticipo a eso el dolor de que este jefe de patota periodística pueda asolar nuestras vidas, meterse como una sustancia a ver en esas películas de ciencia ficción, esas sustancias que de pronto se convierten en algo corpóreo. Pero así estamos expuestos. 400 informantes, uno de ellos es el que le avisó que Echegaray iba a Río. En todos los sitios, en las compañías de aviación, en todas las comisarías, en los juzgados, en todos los sitios hay informantes que pueden ganar por la información que pasan entre algo muy modesto, si solamente sirve para una notita, y algo muy importante si sirve para una tapa de diario. Así están las cosas. A eso está jugando este señor. Pero desde ya, que uno reprueba cualquier conducta, sobre todo si es de mayorías contra minorías, el hombre calmo que ha sido Echegaray en estas notas pudo haber sido traicionado por personas que estaban con él. Esto no lo podemos determinar en el palabra contra palabra y en la negación que se ha hecho enfática. Eso sí, se extraña un dato que no haya aparecido una policía. Mire, en las plazas de Copacabana, si usted mira en los parasoles, en todos lados hay cámara. No hay metro cuadrado de las plazas de Copacabana o de Ipanema o de Leblon que no estén monitoreadas todo el tiempo. En el episodio del 31 de la noche, millones de personas caminando, que saben que la policía está todavía más brava de lo que siempre fue la policía de Brasil. Una chica, estarían drogadas, borrachas, tomó a otra de los pelos. 20 segundos habrán pasado. Por entre el público que se había parado a mirar, entraron en acción inmediatamente cuatro policías. No sé, nunca sabré de dónde salieron. Que en el aeropuerto pase algo, una trifulca de esta naturaleza. Que no haya aparecido un policía. Tengo la esperanza que no se haya filmado nada, porque Aranda, cuando se tira encima del fotógrafo, el fotógrafo, por lo menos tiene tiempo de tomarlo a Aranda y dejarlo tan pegado como corresponde. Hubiera sido muy bueno, ojalá que encuentre el material al respecto, que muestre cómo fueron las escenas que se promovieron por esta violencia. Vamos a empezar el programa, por fin. Fuimos con tanta ilusión a Brasil, mire con lo que hemos tenido que volver. Amigos, bienvenidos. Estamos cerrando el 2013 y abriendo el 2014 en la plaza Copacabana de Río de Janeiro. Se va a poner en marcha el año más entusiasmante para Brasil en décadas, porque es el año del Campeonato del Mundo. Y con ese pretexto nosotros hemos venido hasta aquí. Para vivir a la manera de bajada de línea el 2014 cuando empieza con todo este bullicio. Están por dar las 12, van a aparecer los fuegos de artificio. Y nosotros queremos contarles que nos vamos a ocupar, por supuesto, del Estadio Maracaná, del debut de la Argentina, de lo que allí va a ocurrir. Pero también estuvimos en La Rocinha, en la favela más conocida de Río de Janeiro, para ver cómo piensan. Porque algunos están hasta en desacuerdo con el Campeonato del Mundo. Qué pasa con Dilma, qué pasa con el progresismo en las favelas de Brasil. Y vamos a estar hablando de lo que es el periodismo brasileño. Lo que en estos momentos significa el comportamiento del periodismo de Brasil. Todo esto es lo que estamos viviendo para ustedes en el comienzo del 2014. Que se los deseamos con mucha felicidad. Con una gran actuación argentina en el Campeonato del Mundo. Y siempre con bajada de línea. Para brindar por ustedes. Para brindar por la Argentina, por el Río de la Plata. Para brindar por toda la humanidad. Cuando llega el Campeonato del Mundo, llega una fiesta. Y cuando esa fiesta se da, nosotros queremos estar desde el primer momento. ¡Salud! ¡Salud! Ninguém oviu um solo sardidor no canto do Brasil. Un lamento triste siempre ecoó desde que un índio guerrero fue para el cativeiro y de la cantó. Ninguém oviu um solo sardidor no canto de revolta pelos ares. Ninguém oviu de los palmares donde se refugió. Y de guerra en paz, de paz en guerra, todo el pueblo de esta tierra. Cuando puede cantar, canta de dolor. ¡Suscríbete al canal!